Tenemos también al empresario Roberto Arguello de Estados Unidos, analista, vinculado completamente en asesorías a empresas a nivel de Latinoamérica, que nos cuente un poco cuál es el funcionamiento del CAF. O sea, realmente es un banco sólido, pudiera tener algunas repercusiones el hecho de que no fue aprobado en el Congreso de la Nación. Claro, esto es un tema ya doméstico que ocurrió aquí en nuestro país, pero más que todo que me hable de la solidez de este banco y la seriedad que tiene este banco y que nos podemos haber estado perdiendo con el hecho de no haber aprobado estos préstamos o la inserción al convertirse también como una especie de socio para el banco. De acuerdo a lo que han explicado, la cantidad de diputados y gente que se reunió con personales del banco. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, muy amable. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Sí. Roberto, anoche prácticamente no pasó esta adhesión de Honduras al CAF, o no a esta cooperación de fomento andina, pero ¿qué conocimientos tienes del CAF? Mira, entendamos en el mundo de las multilaterales. Una multilaterale es un banco de fomento cuyos dueños son países. En el caso específico de América, que va desde Canadá hasta Chile y todo el Caribe, tenemos que el Banco Mundial es el banco de fomento más grande del mundo y posiblemente el que cubre toda América. Luego tenemos al BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ambas instituciones muy grandes, muy fuertes. Luego tenemos a los regionales. En Centroamérica tenemos al BESIE, que es una increíble institución de fomento. Y en Sudamérica está el CAF, que es la Corporación Andina de Fomento. Lo que ha estado pasando con el BESIE y con la CAF es de que estos bancos son tan sólidos y tan buenos y se han convertido en bancos enormes. Por ejemplo, la CAF es un banco de 50 billones de dólares de activos. Casi 14 mil millones de dólares de capital. La CAF creo que tiene más capital que todos los bancos de Honduras. La CAF tiene alrededor de 25 duenos, incluyendo todos los países de Sudamérica. España, Portugal y ahora Costa Rica y Panamá. Entonces hagamos un pequeño análisis de lo que hace la CAF. La CAF, como multilateral, financia proyectos de gobierno de la misma forma como lo hace el Banco Mundial, el BID, el BESIE. Pero también financia al sector privado. Los sectores privados de nuestros países tienen muchas necesidades, como los gobiernos. Entonces lo que ha pasado es que el BESIE ha crecido y no sé si se recuerdan que el BESIE eran los cinco países centroamericanos. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Luego abarcó República Dominicana y luego Taiwán. Hasta Taiwán creo que entró. Por eso. Sí. O sea, el BESIE ahora tiene de socio a México. ¿Verdad? Sí. Tiene socio a Taiwán. Entonces veamos lo que... ¿Y por qué hacen eso? Y la CAF ya entró a Panamá y entró a Costa Rica. Entró en Salvador. ¿Verdad? ¿Por qué hacen eso los bancos multilaterales? Porque de esa forma diversifican su portafolio. Y cuando captan dineros en las bolsas del mundo, las bolsas del mundo lo que hacen es de que el hecho que el riesgo del banco esté diversificado los ayuda a obtener fondeo más barato. En el caso específico de Costa Rica, Carlos, y te voy a leer, y en El Salvador, aquí están viendo préstamos a Panamá por 320 millones de dólares. A Costa Rica, la CAF le prestó 500 millones de dólares y después otro desembolso de 50 millones de dólares. Oye, me estamos hablando de cantidades súper importantes. ¿Verdad? En el caso específico de El Salvador, 225 millones de dólares. Entonces, cuando tú tienes una institución de un enorme prestigio, muy bien manejada, como son, ya te repito, Banco Mundial, el BID, el BESIE, la CAF, a mí me parece que una vez que una de estas multilaterales le ofrece a un país, ser socio, yo creo que es un lujo de ese país, ser socio, una multilateral, es un enorme prestigio. Yo no veo absolutamente nada. Ahora, hay temas políticos en Honduras, se está jugando un tema político, eso yo lo entiendo. Pero el hecho de que la CAF no pueda hacer negocio en Honduras, los únicos perjudicados son el pueblo de Honduras. ¿Perdió realmente Honduras con el hecho de no aprobar esto? Bueno, sacar la cuenta, Carlos, que al lado de Honduras está El Salvador, y El Salvador hace cuatro meses recibió de la CAF 225 millones de dólares para proyectos de infraestructura, ¿verdad? Esos proyectos de infraestructura ayudan a que El Salvador sea más competitivo. Recordemos que todos nuestros países están compitiendo uno con el otro para las exportaciones. Ahora, también los países centroamericanos se ayudan, porque la empresa privada hondureña exporta a Centroamérica, pero también importa. Pero, ¿qué pasa? Para poder crear más riqueza en nuestros países, los países tienen que fomentar la exportación. Para fomentar la exportación, se necesita tener mejor infraestructura, no solamente de carretera. Se necesitan hospitales, ¿verdad? Se necesitan escuelas. Y todo eso requiere una inversión muy fuerte, y eso es el vacío que llena una multilateral como es la CAF. Ahora, ¿qué implicaciones, qué tan serio es el banco también y qué implicaciones puede tener de que se vaya a nivel del Ejecutivo una firma y que el banco quiera aceptar esa firma o esas condiciones directamente con el Poder Ejecutivo cuando hay un antecedente que prácticamente no favorece, debido a la votación que se dio, que fue puramente política, que no favoreció a dicha adhesión, el banco estará en las mismas condiciones de aceptar ese tipo de situaciones que pueden generar algún conflicto jurídico el día de mañana? Es que, mira, lo que pasa es que dentro de estas multilaterales, las multilaterales operan así. Me imagino yo que alguien del gobierno X se le acerca a la multilateral y le dice que nosotros queremos ser parte del banco. El banco manda entonces una delegación, luego el banco explica cuáles son sus condiciones que son transparentes dentro de la organización, ¿verdad? Eso está transparente en el banco. Pero luego le toca al Congreso Nacional aceptar esas condiciones. Si los congresos de los países no aceptan lo que está firmando el Ejecutivo, ninguna multilateral va a llegar al país a ese negocio, porque después hay cambios de gobierno y después pueden desconocer la deuda. Sería irresponsable de cualquier multilateral que firme con un gobierno que no sea aprobado por el Congreso. Tiene que haber unanimidad. La propuesta de ser miembro de una multilateral tiene que ser aceptada, como ha sido en el caso del Banco Mundial, del BID y del BESI, que no solamente la presidencia, sino que el Congreso tiene que aprobar. Qué interesante. Por eso ha llegado usted a esa conclusión de que fue Honduras la que perdió. Definitivamente, Carlos, porque mira, Honduras necesita de todo. Entendamos que Honduras es un país en desarrollo. Honduras necesita mejores escuelas, mejor infraestructura, mejor todo. ¿Y esos recursos de dónde vienen? Bueno, en gran parte viene de la gente que trabaja y paga sus impuestos. ¿Verdad? Por eso es que es bien importante el sector privado. Y el sector privado crea riqueza. ¿El gobierno para qué sirve? Para distribuir la riqueza de lo captado de los impuestos de las personas. Por eso es que los gobiernos tienen que ser transparentes. Pero, ¿qué pasa? Son tantas las necesidades que tenemos en nuestros países que los impuestos no dan para las necesidades. Y ahí es donde vienen las multilaterales a cubrir ese déficit que hay entre las necesidades y lo existente. Y esos son los recursos que vienen de una multilateral. Estos costos de adhesión y el hecho de hacerse socio, obviamente, eran recuperables en vista de la cantidad de préstamos. ¿Cómo puede decir? 100 a 1. 100 a 1. 100 a 1. Pero es que entendamos esto. Banco Mundial, BID, PESI y la CAF son multilaterales de un prestigio increíble en el mundo. Son instituciones de lujos que solamente el bien hacen a nuestro país. Si fuera un banco que no sabemos quién es el dueño, pero los dueños de la CAF son países. Ya te conté, toda Latinoamérica, ahora Costa Rica, Panamá, El Salvador, España y Portugal. Y República Dominicana. En Centroamérica, los beneficiados de esta relación con la CAF son los panameños, los costarricenses, los salvadoreños y ahora los dominicanos. Interesante opinión de una persona como usted, conociéndole su trayectoria, que ha servido de asesor también a grupos financieros. No solamente en Honduras, sino que a nivel de Latinoamérica y otras partes del mundo. Y nos sorprende realmente este tipo de situaciones que plantea, porque debido al conocimiento es que llegó a esa conclusión. Ya no hay manera de resarcir esto, porque por una cuestión política se perdió algo que realmente era un beneficio para el país. Bueno, pero cuidado, se pueda recuperar, ¿verdad? Porque si de verdad la presidencia se pone de acuerdo con el Congreso Nacional, yo creo que la CAF aceptaría a Honduras como socio. A la CAF le conviene tener a Honduras como socio. Cómo no. Don Roberto, muchas gracias. Ya me quedé sin tiempo, pero me hubiera gustado. Se quedaron varias preguntas en el tintero, pero sé que siempre hay una disponibilidad y, digamos, deferencia para con nosotros en este programa. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Tres de la tarde con cincuenta y cinco minutos. Hasta aquí Analistas de la Noticia. Mucho.